Hemos aprendido a vivir con las narices desde la guerra en Irak y Afganistán, que era una mentira, hasta el día de hoy, que se nos vende una crisis económica que no es tal. Y creo que estos programas de televisión también son un reflejo. Nos va a importar de que sea una mentira, lo vamos a seguir viendo igual. Es una entretensión, es un programa de entretención. Yo creo que ahí te pones un poco grave. No, 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 da lo mismo. No para la guerra con esto. Es que lo que me pasa, Willy, es que yo no tengo problema. A mí me vendieron mundo opuesto como un reality, ¿no es cierto? Y todos sabemos que la producción intervenía, que se iban guiando, porque se hacen guiones evidentes y no sería fome. Pero ¿sabes qué? Lo que me pasa es que este me lo vendieron como un reality extremo y yo todavía no veo ninguna prueba extrema. No le he visto ni siquiera picadas de San Cuo, de Mojito. Alejandra, lo más extremo que hemos visto, discúlpame, es que la tanza se sirvió al nordo. Al nordo. Oye, ¿qué pasa si este reality hubiese sido con personajes entretenidos? Porque la verdad que los que están ya los conocemos y sabemos exactamente cómo operan, cómo funcionan. Yo creo que la tanza, la tanza es la que está salvando. El resto, la Carlita simpática, pero tampoco se ha demostrado 100%. Pero el resto, ha guateado, ¿no? ¿Tú crees que ha guateado solo por el casting? Yo creo que el staff que hay no es bueno, está como medio guateando un poco. Usted que es un experto en reality también, señor Pinto. ¿Qué le parece a Amazona? Mira, independiente se vende como extremo, yo no creo que la gente esté esperando ver muriéndose de hambre, ni que los piquen los San Cuo, ni que llegue un león y se coma, a pesar de que yo quiero que se coma varios, un león. Yo creo que la gente lo que quiere en un reality es romance, es pelea y es escándalo. Pelea hemos visto poco, romance no hemos visto nada, excepto el Bora Bora, que es un invento, yo creo. Y escándalo hemos visto poco, entonces, independiente de las circunstancias, los reticitosos no son los que tienen la mejor producción, la mejor parafernalia, el mejor ser gran hermano de una casa de cinco personas que dan copeta y se dan todos con todo, y todo el mundo lo ve, y es espectacular. Acá, independiente, ahí vean lo mismo si está pauteado o no, si los Bora son falsos o no son falsos, me dan lo mismo, me dan lo mismo. Lo que me importa es que yo quiero ver a Atanza agarrándose con Juan de Dios, que llegue Chanchulín y se coma a Rosemary. Bueno, pero es que Daniel, y de Nantes José dio en el clavo, a ver, la producción se está perdiendo el grabar lo más entretenido, lo que ocurre en el hotel. Y probablemente por eso estamos viendo un reality podridamente fome, porque todo lo bueno pasa en el hotel cuando no pueden grabar. Entonces ahí ellos están actuando, se portan bien. O sea, es más, es más, porque realmente si lo hubiesen querido hacer extremo, podrían haber ido al sur de nuestro país, ¿no es cierto?, en la Araucanía, donde está el conflicto Mapuche, que realmente, eso sí que realmente es extremo. Pero además de eso quería decir que más encima parece que la idea fue copiada. ¿Por qué? Porque Nicolás Larraín tiene una pelea que empezó por Twitter con la gente de la producción de Amazonas. Dice, no puedo creer que Carlos Valencia diga en un domingo que se le ocurrió algo así como Perdidos en la Ciudad. Por favor, que alguien lo pare. Si la empresa iWalks ya lo ha hecho desde 2009 en España y se llama Perdidos en la Ciudad. Que no robe ideas, que reconozca de dónde viene. Es lo mismo que estamos pidiendo ahora, que reconozcan lo que están haciendo. Si quieren hacerlo bien, partan por no tratarnos de vender una pescada que no existe. Eso es lo primero. En Estados Unidos existe una cultura que son los Amish, que sí, no tienen por una cosa de religión, no tienen contacto con la tecnología. De electricidad. Y también hay un programa donde los Amish van a Nueva York y se impresionan con todo. Sí. Bueno. O sea, gastaron plata además. Por eso no hay un parque aquí, no hay un balijay, no hay un balijay. Recordamos muchas cosas también, Pinto, porque aquí Guaguito me dijo, vamos a descubrir qué no son los Bora y para eso voy a traer y voy a conseguir un Bora de verdad para que la gente en su casa pueda hacer la diferencia entre lo que está mostrando Amazonas y lo que es la realidad de este Bora en la sangre.